La ola de contagios con la variante Omicron ha puesto a todo el sistema de salud público y privado en una situación de sobrecarga, con mucha gente contagiada requiriendo el primer nivel de asistencia porque, afortunadamente, a raíz de la propia característica de esta variante del COVID y también a raíz de la vacunación, los casos complicados son menos, aunque tampoco son una cifra tan descartable. Estamos teniendo una cifra de fallecidos importante todos los días también. Y, a su vez, también ha complicado al sistema de salud porque hay muchos funcionarios que están o contagiados o en cuarentena. Para hablar de cómo ha afectado todo esto a los servicios de salud del Estado, ACE, estamos con su presidente Leonardo Cipriani. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Muchas gracias por venir. ¿Son horas complicadas para ACE? ¿Está complicada ACE con la ola de Omicron? Estamos tensionados, ¿no? Estamos tensionados, estamos teniendo brotes en más de un centro, como es habitual. El funcionario de la salud no escapa de la vida habitual. Muchos de los contagios vienen de contagios intradomiciliarios, los hijos, algún familiar. Y ustedes, para que lo vean en número, nosotros estamos en esta semana, que hacemos siempre un relevamiento semanal y a veces cada menos, tenemos unos 1.839 funcionarios que son COVID positivos. Y de acá tenemos 923 que están certificados también porque están en la espera del hisopado o alguna otra cosa. ¿Sobre un total, sobre el total de...? Nosotros tenemos 38.588 funcionarios. Y tenemos ahora abierto también, estamos contratando suplentes por los que es los fondos COVID. O sea que cuando una unidad solicita, o sea que nosotros se contrata en forma rápida. Eso para que ustedes lo vean en números. Funcionarios con COVID tenemos un 4,7% y tenemos un total de personas certificadas de 7,1%. Esto tensiona, la tensión como ustedes lo decían, no nos sobrecarga. Acá la gente tiene que entender un poco cómo pasa, no solo en ACE, sino que en el resto del sistema, de tener un poco de paciencia a veces cuando consulta. Puede tardar un poco más la consulta, pero no se deja de realizar, que eso es lo importante. Por eso nosotros hemos tomado medidas, por ejemplo, esto se monitorea muy seguido, de no estar cortando licencias. Y lo bueno que tiene que son certificaciones cortas, son certificaciones que el funcionario a la semana, ¿verdad?, ya está activo nuevamente como pasa. Y la mayoría está acusando en forma sintomática totalmente. ¿Asintomática? Asintomática, perdón. Dije sintomática, no, sintomática. Sin síntomas, o sea que no tiene repercusiones. Decía que en algunos casos están teniendo que recurrir a contrataciones por fuera de lo que son los funcionarios de ACE. ¿Qué tan ágil es ese procedimiento? Es muy ágil. Nosotros eso lo hacemos mediante el mecanismo de comisión de apoyo y se van altando cuando se va pidiendo. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos tomando, y siempre estamos tomando medidas preventivas, por ejemplo, ahora, más allá de que, por ejemplo, los pacientes en CTI son pocos, son 41 que tenemos por tema COVID, que ahora sí, sí, pero que no están todos por COVID, sino que de esos 41 nosotros tenemos que, por COVID, son 27. El resto están con COVID, ¿no? Estamos, por ejemplo, abriendo 6 camas más en el Hospital Paster y 6 camas más en el Hospital Maciel. Esas contrataciones se hacen rápido. Ayer estábamos viendo, evaluando Rivera, de que vamos a abrir salas de cuidados moderados específicas para poderlo hacer, y eso es un trabajo diario con las gerencias que tenemos que ir realizando y, por suerte, se va cubriendo y no tenemos que llegar a un corte de licencias, por ejemplo, u otra medida, ¿no? Si se miran esos 27 que ingresaron por COVID, ¿qué características tienen en relación a comorbilidades, vacunación, qué es lo que se sabe? Mira, es muy buena tu pregunta para poderle transmitir a la gente. Del total de pacientes de los 42 que tenemos, un 71% no está vacunado. Y el 29% tiene dos dosis. O sea que había un paciente hasta hace unos días, hasta ayer creo que estaba con dosis de refugio, que tenía las tres dosis, pero que tenía mucha patología agregada, mucha comorbilidad, y que terminó falleciendo. Y el denominador común cuando nosotros vamos revisando los CTI es la obesidad. Es la obesidad y la no inmunización. O sea que ahí viene lo importante. O sea, perdón que interrumpa, pero para terminar de entender el dato, usted dice 71% no está vacunado o no tiene la dosis completa. No, no está vacunado. O sea, no es que tenga ni siquiera una dosis. Ni siquiera una dosis. De los que está en el CTI. De los que tenemos en CTI en ACE. Ahí está, sí, por supuesto. Y del otro 29%, en este momento ninguno tiene tres dosis. Exactamente. Es que tenga al menos dos dosis. Ninguno tiene tres dosis. Esos datos son ayer de tarde, ¿está? Y teníamos, antes de ayer teníamos uno con inmunidad completa, pero que terminó falleciendo. Y son pacientes con mucha patología agregada. Julio Pontet lo salió a decir y lo apoyamos del paciente obeso, ¿no? El paciente obeso que complete su plan de inmunidad, porque nuevamente estamos viendo, eso obviamente debe ser la... Por las características clínicas son neumonitis, o sea que es más típico de la variable delta, ¿no? Pero tenemos estos 27 pacientes, ¿verdad? De ese total, ¿no? O sea, si miramos en términos de cómo está la vacunación en el total de la población, todos los que están en CTI salen del 50% que hoy no tiene las tres dosis y el 71% en realidad sale del 3, 4% que... Por lo menos si lo miramos en mayores de edad, ¿no? Porque son todos mayores de edad los que están en CTI, que no están vacunados. O sea, realmente es demasiado contundente la información. Exacto, exacto. Hay una evidencia científica bien marcada de los efectos beneficiosos de la vacuna, ¿no? Y hay una... No sé si ha tenido contacto con la familia de estos pacientes en CTI, ¿hay una reflexión respecto a la no vacunación? No, no, no hemos tenido, no. No hemos tenido. ¿Qué pasa con el personal de ACE? ¿Cuánto es el porcentaje de gente no vacunada? No lo tengo el... Mirá, estaba por debajo del 4%. Eso lo hablábamos con la gerencia general. Es un tema que siempre se está trabajando a nivel de los gremios y tenemos siempre aceitado para que sea ágil el proceso cuando el funcionario quiere realizarlo, como también de testearse cuando no están vacunados, ¿no? Para ir transmitiendo seguridad. En realidad no es un problema que ahora nosotros estemos notando con el funcionario no vacunado. Cuando empezaron a dar el aumento de casos vinculados a esta variante Omicron, había dos focos de posible saturación o por lo menos de generarle tensión y estrés al sistema. Uno tenía que ver con los funcionarios afectados y cuarentenados, de los cuales ya dio algunos números. El otro tiene que ver con el primer nivel de asistencia. Eso, ¿cómo está en este momento? ¿Y qué papel empezó a jugar, si es que empezó a jugarlo ahora, los nuevos protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública? No, acá la ventaja grande es que están libres a los siete días. O sea que hay un reingreso, se puede ingresar. Nos pegó en algún centro de terapia intensiva específico un poco más, pero se pudo suplir. Y a nivel de atención genera lo que ustedes están diciendo, ¿no? Tenemos alguna red de atención primaria que ha sido un poco más afectada, como fue la de Maldonado, por ejemplo. Pero se ha podido llevar a cabo la tensión y no se ha cortado. Tenemos mucha tensión telefónica, ¿verdad? Es muy bueno este convenio ahora de Antel que nos dio para que las personas cuando llamen sea gratis. Y nosotros hemos duplicado líneas en muchos lugares, ¿no? Para poder resolver en una manera rápida. Y ahora se agilizaron, como ocurrió ayer, que todos lo han visto, estas políticas que hizo el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio de Trabajo para certificación, que a veces es lo que más preocupa a la persona que está trabajando, ¿no? De cómo se certifica. Todas esas cosas nos van ayudando y el sistema en realidad tensionado, pero se va llevando. Y para isoparse el que necesita justamente, no por certificarse, sino por tener la seguridad de que esta enfermedad está teniendo. En ACE tenemos. En ACE venimos bien con la parte de... con esto. Tuvimos en la región este, ahora sobre todo en Roche, una demora de unos días, pero fue porque hubo un tema de unos tubitos que no entraban en el equipo de 33, que tenemos en el hospital de 33, y ahí le pedimos perdón a esa población. Pero en ACE tenemos, tanto los test antigénicos ahora, como las técnicas de PCR. Esa fue una de las medidas preventivas que nosotros vinimos trabajando ya desde todo el año pasado, que aumentamos, bueno, arrancamos prácticamente de cero para lo que era PCR, y hoy en día la institución tiene 13 equipos de biología molecular en todo el país y redistribuidos en puntos estratégicos para ser rápidos. ¿Y las demoras más o menos de cuánto entonces estarían siendo? Nosotros estamos en 24, 48 horas. 24, 48 horas para ir a Isopar. Para entregarte el resultado del PCR, el otro es en el momento. Claro, pero para coordinarlo y para que finalmente se realice. No, en eso nosotros no estamos registrando un problema. No, porque parte de lo que está dando en el sistema general, esto en realidad son, digamos, cuentos aislados de personas que están también en el sistema mutual. Es ahora la cuarentena es de 7 días, pero en realidad capaz que demoras 4, 5 días para llegar a tener uno de los test y hacer PCR o antígenos, entonces es casi lo mismo que cuarentenarse solo ante los síntomas y esperar a que termine el proceso de la cuarentena, que es más corta. Acá hay que, cuando esto pasa, que esto pasa en el mundo, hay países que ya optan por no, o pueden realizar muy pocos hisopados, porque tenemos que pensar que no somos una isla, esto es mundial, y los test más allá te vienen importados. Nosotros, acá cuando una persona tiene prácticamente toda la clínica, tiene dolor de garganta, está con ese resfriado, tuvo un contacto, sabe que lo tiene, tiene que guardarse. Está bueno lo que decís, porque siempre nos achacan al sistema público, como que a veces somos los que nos demoramos y a veces es parte del otro sistema. Que nadie esto lo hace por mal, sino que son por sobrecargas que ocurren en estos momentos. Claro, pero las medidas que se han tomado, de algún modo, implican que vaya a seguir existiendo un aumento de casos, ¿no? Y el aumento de casos se da por la tasa de reproducción que tiene este virus. Este virus se está distribuyendo altamente rápido y va afectando. Lo que también está aumentando la inmunidad, ¿no? Antes testeábamos a todos los contactos, ahora no lo hacemos, en aras de, bueno, que la vida fluya de una manera más normal y también porque tenemos un alto porcentaje de gente vacunada, que hay que tomarlo en cuenta, y de inmunidad por la propia enfermedad. Pero eso también favorece que haya más contactos también, digamos. Y sí, eso lo favorece. Y además tenés muchísimo, pero muchísimo, paciente asintomático, que no tiene ningún tipo de síntoma. ¿Verdad? Que en el momento de testear se dio. Ahí están las ventajas de lo que es la vacunación y de que estas mutaciones van haciendo que estos virus sean menos virulentos, ¿no? Que es lo que le permite continuidad al virus. El virus cuando mata al huésped es un virus que no se reproduce tanto. Es inteligente este virus. Y que él, ¿qué hace? Al hacer esto, él logra distribuirse más, ¿verdad? Pero sin complicar la vida, que eso es lo importante. O sea que ahí está la ventaja de cualquier infección de este tipo, ¿verdad? De estas enfermedades transmisibles, que es que no nos lleve a CTI, no nos interne y no nos mate. Hablando justamente de llegar a CTI, usted decía las cifras que tenía bastante impactantes respecto al alto porcentaje de quienes están y no están vacunados. ¿Cree que hay que hacer algún tipo de medida para presionar para la vacunación? ¿Yendo hacia algún tipo de obligatoriedad o poniendo más restricciones a los no vacunados? ¿O cree que tenemos que seguir en el camino en el que estamos? No, yo creo que hay que seguir en este camino que se está, que se ha demostrado y la población lo ha demostrado. Tenemos un 80% con primera dosis más. 81,5. 81,5. Con segunda dosis casi 76, si no me equivoco, y estamos arriba del 50 con la tercera. La población ya lo ha tomado y creemos importante nosotros en esta libertad de cada uno de poder elegir. Bien, antes de cerrar el tema COVID, una duda simplemente que me queda, o en realidad es una novedad. Ayer hace la noticia, se recibieron una serie de respiradores por donación de Estados Unidos. Son respiradores que, según entiendo, permiten el traslado de los pacientes. No son respiradores de los que se estuvieron sumando para convertir camas en unidades de cuidados intensivos, sino para realizar traslados a pacientes que eventualmente necesiten trasladarse a un lugar que no tiene una unidad de cuidados intensivos a una que sí lo tenga. ¿Estaba faltando eso? ¿Qué utilidad va a jugar? ¿Y si es algo para jugar ahora, mientras perdure la pandemia? ¿O en realidad tiene un uso que va más allá de la pandemia? No, en realidad esto tiene un uso que va más allá de la pandemia. Son 12 respiradores de los primeros en el mundo. Son los que en las guerras los tiran de un avión y no se rompen, para que se hagan una idea. Y tienen la enorme ventaja de que te permiten trasladar un paciente 9 horas, o sea que en Uruguay estás cubierto, y por las características de los respiradores, pueden ser en ambulancia, en avión, en helicóptero, que en Asia hacemos todo ese tipo de traslados, ¿no? Porque combinamos, nosotros conveniamos con Fuerza Aérea Uruguaya para los traslados aéreos. Y, o sea que no, en realidad se agregaron, es una donación de la Embajada de Estados Unidos, una donación que pasa a los 200 mil dólares, que nos viene muy bien, y tiene una peculiaridad, te permiten trasladar a un neonato, sea un niño recién nacido o un adulto mayor, inclusive bastante gordito. O sea que son respiradores que tienen mucha capacidad, son de primera tecnología. Nos donaron 12 Mercedes-Benz para agregar a la flota, ¿no? Bien. O sea que bienvenido. Ahora sí, cambiamos de tema. ¿Cómo se está manejando el caso de Galicia en lo que respecta a ASE? Hasta donde se sabe, ustedes están gestionando el edificio de Casa de Galicia y a la espera de definiciones respecto a las autoridades sanitarias de ver cómo sigue la historia, ¿no? Ahí va. Nosotros, más que el edificio, estamos gestionando la institución. Y hay que destacar la potencia del equipo de gestión, tanto la contadora Alicia Rossi como de Nuri Santana, y de todo el equipo desde ASE Central que estamos apoyando allí. Se está gestionando la institución. El futuro no depende de nosotros. Mientras estemos llevando adelante la gestión, vamos a ir garantizándole a los socios lo que es la atención, que eso es lo importante, que gente del sistema no quede sin atenderse. Los funcionarios, su sueldo. El sueldo de lo que fue trabajado en enero ya está para los primeros días de febrero. Inclusive hasta el salario vacacional ya se está viendo cómo se junta. ¿Qué pasa después? Porque esa es una de las dudas que seguramente tienen los funcionarios en este momento. ¿Qué pasa después? Está buena tu pregunta. Además, para dejarla clara. Y a su vez, ¿no? Tiene que ver las protestas que están habiendo hoy, porque incluso el otro día en la reunión que hizo el presidente con el elenco de gobierno en Suárez hubo una protesta, y es recurrente el tema, y una huelga de hambre también. ¿Por qué se genera si usted dice que se está garantizando tanto el funcionamiento como el pago de sueldos? Acá uno tiene que pensar lo siguiente. Casa de Galicia es una de las mutuales puras, porque las instituciones de salud no todas son mutuales puras. Las mutuales de los asociados quedan muy poquitas. Es Casa de Galicia, Círculo Católico, Asociación Española y Hospital Evangelico que son mutuales puras. Son los socios los dueños. O sea que hay un sistema de pertenencia muy importante a esas instituciones. O sea que uno ahí entiende al asociado. Lo mismo el funcionario. Al ser mutuales siempre son directivas que a veces no son tan empresariales, ¿verdad? O sea que son de mayor gestión siempre con los aparatos gremiales. O sea que también uno entiende por ahí a los funcionarios. Esto a ellos les tiene que estar causando un dolor muy grande, que por ahí se ve. Pero también ellos tienen que, se tiene que entender que si el Estado, esto lo cerró el Poder Judicial, ¿está? En primer lugar fue el Poder Judicial el que tomó la determinación, que ahí está la decisión del juez. Pero si el Estado no hubiera intervenido, hoy estaría cerrada. O sea que hoy ellos no están viviendo una percepción real de la situación. Esto hay que decirlo con mucho respeto. Si nosotros no hubiéramos ingresado, la institución estaría cerrada, con puertas cerradas. ¿Por qué? Porque no estaba inviable. ACE está pagando hoy en día el teléfono, la luz, el agua, los medicamentos, los insumos para operar. Lo está pagando con fondos de ACE. O sea, en este momento, digamos, la masa social de ACE, si se puede llamar de esa manera, los quienes reciben atención de ACE, están perdiendo presupuesto para atender a Casa de Galicia. Que no estamos perdiendo presupuesto porque esto lo hemos acordado con Economía, que estamos haciendo un fondo en el cual esa plata se nos va a distribuir. Porque yo no le puedo, por un tema moral, si no, no hubiéramos agarrado la gestión. Porque nosotros no puedo, yo acá tengo que velar por el paciente de ACE y por el funcionario de ACE. ¿Y de dónde vienen los fondos de Economía? O sea que, bueno, Economía viene de rentas generales, que es la plata de todos nosotros, la plata de impuestos. Por eso es la importancia de tener esto bien claro. Y acá lo que sí nosotros hoy tenemos que... O sea que el Uruguay es el que está... Hoy en día está financiándolo. Que esto viene de Casa de Galicia cuando uno lo ve, no de una gestión del último directorio de Casa de Galicia, sino que viene de una situación de mucho tiempo. Entonces es una situación de muchísimos años. Capaz que me atrevo a decirte 20, que Casa de Galicia viene perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y uno tiene que pensar que cuando una institución pierde, 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 obviamente es el Estado uruguayo que la tiene que financiar con plata de rentas generales. Un tema importante porque a veces se manejan mal la información y está buena la oportunidad que ustedes nos dan. La plata para los sueldos de lo trabajado en enero ya está, se paga los primeros días de febrero. Inclusive se está estudiando el pago del salario vacacional para todos, que es lo que corresponde. La plata para pagar lo trabajado en febrero tiene que tener dos condiciones. Tiene que tener las cápitas que se están cobrando, que está la plata para pagarlo. Las cápitas, digamos, están funcionando de manera separada lo que tiene que ver la base y lo que tiene que ver... La cápita te está dando para pagar los sueldos, pero no te está dando para mantener nada. O sea que pagaría el sueldo, pero no te paga nada, hasta la luz tendríamos que pagar, si no se tuviera. Y se precisa el certificado del BPS, que son como de 48 millones que hay que pagarlo a fines de... Hay que pagarlo en estos días para poder avalar. Se está estudiando y queremos dejar la tranquilidad, y eso lo hablábamos con la contadora Alicia Rossi, con Uri Santán. Todos los funcionarios, lo que trabajen, se les va a abonar y se les va a pagar. Eso, transmitir tranquilidad, porque a veces corren informaciones que no son reales. Y en cuanto a los socios hoy, con este mecanismo que estamos pasando desde hace, hoy en día tienen toda su medicación. De hecho, había un problema... Casa de Galicia manejaba mucha medicación que no estaba en la canasta de prestaciones de ningún prestador, que lo daba con tiques diferenciales, que esos tiques a la vez no daban para financiar el propio fármaco. O sea que era toda una cadena... Ahora se arregló el tema, por ejemplo, de los anticoagulantes. Se le cobra a los usuarios más tiques para poder acceder a esos anticoagulantes, que los usuarios de esos anticoagulantes están de acuerdo. Además, el que puede pagar más tiques también lo puede comprar en la farmacia externa. O sea que tenemos que ir pensando que... Nosotros hoy queremos dar la tranquilidad al asociado y al funcionario de esto. Pero también se tiene que entender que si no fuera... Porque a veces se critica al Estado por esto. Si no fuera por el poder ejecutivo que está arriba, hoy en día Casa de Galicia estaría cerrada. Pero Nicolás le preguntaba por lo que viene, por el futuro. Y el futuro no depende de hace. Y nosotros, si vamos a seguir gestionando, obviamente con economía hay que llegar a un acuerdo por lo que yo mismo le decía a ustedes. Uno, hoy en día estamos pasando fondos para Casa de Galicia. Eso no puede... Yo no puedo sacarle presupuesto a nuestros asociados. Más allá que siempre tenemos una visión global del sistema, ¿verdad? Pero tenemos que guardar al paciente. Pero, digamos, entonces, ¿qué va a pasar con los funcionarios? Porque parte de la preocupación es si todos van a poder seguir trabajando o no. Esas medidas, nosotros mientras estemos... Nosotros estamos en el papel de la gestión. Esas medidas no dependen de nosotros. Pero ustedes tienen una posición, una propuesta, de decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo de los funcionarios y de los afiliados. Como una propuesta futura definitiva, no lo podemos hacer y te lo explico por qué. Por un tema de igualdad. Yo no puedo tener en ACE, y no me entra en la cabeza ni lo voy a hacer, pacientes de primera y pacientes de segunda. ACE tiene que ser pareja para todos los asociados. O sea que si pasara a ser parte de la red de ACE, la institución con sus funcionarios, con sus socios, tenemos que dar el mismo nivel, el mismo BAMECUM, la misma prestación, otros socios de ACE podrían perfectamente concurrir ahí. Ellos, si les tocara otro lugar, tendrían que ir a otro. O sea que eso sí quedará dentro de ACE. O sea, porque ahí nosotros no podemos decir a un paciente, yo lo atiendo, con una característica en un sanatorio y al otro en el hospital. Se tendría que diluir en todo el sistema, digamos. Exacto, digo, eso es lo que consideramos que es lo que tiene que pasar. Pero y el edificio, digamos, las instalaciones sí les interesan. Eso sí. ¿En qué aspecto? Eso se entiende. Yo quiero dejar bien claro eso, que no puedo tener un socio de primera y un socio de segunda. O sea, no puede ser que los... Un usuario. Si haces ese cargo de Casa de Galicia, quienes hoy están afiliados a Casa de Galicia, no es que se puedan atender ahí. En realidad todos los socios de ACE podrían acceder ahí. Y eventualmente tendrían que ellos también atenderse en otras partes de la regla asistencial. O sea, que si se tendría que aceptar todo ese tipo de condiciones. Sí es distinto lo del edificio. ACE está interesado en poder, porque ACE tiene que potenciar esa zona. Nosotros tenemos 60 camas de internación en el hospital San Boa, en el cual son... Tenemos que mejorarlas, digo, porque es un hospital que está con mucho problema de infraestructura. Ahí puede ser una solución. Lo mismo otra puerta de emergencia. Nosotros, el año pasado, fue un año que no nos saturamos. A pesar de estar en COVID, las puertas de emergencia no pasó, como otros años, que a veces salían siempre en la prensa de que estaban las emergencias llenas, no recibían pacientes. ¿Por qué? Porque hicimos apoyo de emergencias en Montevideo. Son insuficientes para ACE el número de puertas de urgencia en Montevideo. La del Cerro va a ser importante cuando salga el hospital del Cerro. Ahora se ha potenciado otras. Hemos trabajado con sector privado, que hace Galicia fue uno de los que usábamos la puerta de emergencia nosotros para descongestionar. Y por eso, esa puerta de emergencia en el sector norte sería importante para... Por eso nosotros somos... Como... ACE está interesada hoy o mañana en ese edificio, como deben estar otros prestadores, ¿no? Digo, no sé qué conducta va a tomar el Poder Ejecutivo. Digo, no sé si es la justicia, los síndicos, economía después, pero nosotros, como ACE, sí estamos interesados en pornos quedarnos. ¿La propuesta del CASMU de absorber globalmente la mutualista tiene una opinión al respecto? Y no, digo, no la evalué ni la estudié. Es otro prestador, eso no depende de nosotros. Claro. Bien. Bueno, le cambio de tema. Capaz que le da un poco de pereza irse tan atrás, pero bueno, es algo que creo que por lo menos a mí me quedan algunas dudas de cómo se terminó dilucidando el caso. Me refiero a la crisis que atravesó ACE a principios del año pasado, en realidad, sobre marzo, que derivó en la remoción del vocal de ACE, Enrique Montaño. Recorremos brevemente cómo fue el episodio a partir de declaraciones de él, de una conversación que había sido grabada y donde él hablaba de determinadas prácticas que supuestamente se estaban dando dentro de ACE. Bueno, él salió del directorio de ACE. Usted, a los pocos días dio una conferencia de prensa, habló de que por lo menos había una treintena de funcionarios que habían sido contratados de manera irregular y se los removió. También removió algunas autoridades de ACE, por ejemplo, del centro de la ciudad de la costa, de jerarcas de la comisión de apoyo y del centro del Zambuá, perdón. Y eso generó toda una rispidez con cabildo abierto al punto de que en determinado momento luego de todos estos episodios el propio senador Río Domanini Ríos habló de que faltaba una disculpa pública de su parte que ya había tenido en privado porque, según dijo él públicamente, esos funcionarios o parte de esas contrataciones irregulares después se había reconocido que no habían sido tan irregulares que muchos de hecho habían terminado volviendo a ingresar a ACE. Dos preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces con todo este tema? ¿En qué medida efectivamente las contrataciones fueron o no irregulares y si esas personas están trabajando allí? Y luego, ¿cómo fue el proceso de destitución de las autoridades que se dieron en su momento? Porque parte de la crítica de cabildo abierto era que muchos de los funcionarios que habían sido removidos en realidad pertenecían a SAME 105 y el jerarca de esa unidad no había sido removido y se la habían agarrado con funcionarios de cabildo abierto. Bueno, eso fue una situación como bien dijiste que cuando se lo grabó a Enrique Montaño ya acá hay que destacar siempre la parte personal y profesional. Enrique Montaño fue un excelente director de ACE, una persona que nos sirvió muchísimo para planificar todo lo que fue en el interior, la estrategia del... me dio mucha mano por su capacidad militar para la distribución terrestre de los traslados, de las cuestiones. Muy trabajador, jornada de 22, 23 horas de trabajo literales y contadas. Pero bueno, pasó este hecho desgraciado, Enrique Montaño se retira, los funcionarios esos que estaban en SAME 105 habían entrado en forma irregular porque habían entrado de una manera directa que no era la que estaba estipulada, que pasan por Gerencia de Recursos Humanos, pasan por Gerencia General, se hace una lista de prelación que queremos dejar destacado que cuando ingresamos en la institución la Comisión de Apoyo hacía 10 años había retirado la lista de prelación, o sea que en todos los 15 años anteriores la gente entraba a dedo en la Comisión de Apoyo y es bien claro, ellos la habían suspendido. Nosotros la habíamos vuelto a poner y lo que se hizo fue en esos funcionarios no se había cumplido porque no habían pasado por estas vías y lo que se hizo fue anular esos contratos que habían tenido poco tiempo que no habían sido los 140 y pico o 120 y pico que se habían hablado, sí habían sido esos 30 y fueron unos 28, 30 y lo que se hizo después fue abrir las listas como se deben abrir que mucha de esa gente se anotó y mucha de esa gente debe haber entrado pero haber entrado como la posibilidad de cualquier persona. Respecto a la crítica de la remoción por ejemplo de que la mayoría de esos funcionarios habían entrado a SAME 105 y en realidad las remociones fueron en otros centros y en otras unidades y no en SAME 105 la remoción de autoridades me refiero. No, y en eso se trabajó también según a cómo se había manejado en cada uno de esos centros eso lo estuvimos estudiando con la parte gerencial y bueno y ahí lo que se hizo fue remover donde se consideraba que habíamos podido tener algún tipo de problema. Pero el problema no estaba principalmente en SAME 105 que era donde entraron la mayoría de los funcionarios y ahí no se removió a las autoridades de SAME 105. No, ahí las autoridades el doctor es que no pasó ¿qué pasa? Empezaba con el formulario con en SAME 105 y no cumplía quedaba en la comisión de apoyo en el medio no se cumplían con las otras partes nosotros no vimos el trabajo que se ha hecho en SAME 105 hay que destacarlo porque fue un desarme completo de SAME 105 que se volvió a armar de una manera muy compaginada en el cual estamos trabajando juntos en realidad nosotros hemos elegido mucho perfil técnico para trabajar en la cual hay gente del partido nacional hay gente de cabildo abierto que están que están en posiciones de jefatura y de dirección hay gente que viene de gobiernos anteriores porque son profesionales y técnicos ahí nosotros tenemos que ir viendo el perfil profesional y cómo viene dando la producción cada unidad acordate que SAME 105 siempre fue un tema de crítica en hace hoy en día no tenés quejas de SAME 105 se aumentó brutalmente lo que fueron el número de móviles de trabajo se está haciendo una descentralización muy importante en el resto del país ya estamos abarcando canelones nos estamos yendo hacia ciudad de la costa perdón ya nos fuimos hacia ciudad de la costa en Parque del Plata se inauguró ahora estamos por ir a ciudad del plata para poder instalar el servicio se viene cumpliendo se están haciendo cargo por ejemplo de muchísimos hisopados de muchísimo control domiciliario de poder llegar y estamos trabajando en conjunto nosotros lo que fue esa rispidez que existió hasta yo diría que hasta con el propio montaño yo he hablado con él posteriormente digo porque no no considero es como te digo yo en mi trato personal con él es una persona que valoro mucho el tiempo que estuvo como la ve Julio Micac es un director de mucha capacidad de trabajo al igual ellos ya tienen una formación que es de trabajo verdad y con muy buenos aportes y que nos complementa muy bien porque tienen un aspecto logístico que por ejemplo a veces los médicos no manejamos verdad Marcelo Sosa que es el vicepresidente que es abogado o sea que nosotros en eso venimos con buena relación y existió una disculpa en privado a Cabildo Abierto o a Marini no dijo la verdad en ese aspecto no eso sí yo no lo quiero decir él dijo que había habido una disculpa en privado nosotros esto nosotros actuamos de la manera que hay que actuar verdad y separar lo que son los temas a veces de esto de los temas personal no no tema de disculpas no hemos tenido nosotros actuamos de la manera que se actúa y no en vano la casa hoy en día está en orden y está en orden hasta con la coalición digo nosotros trabajamos en este aspecto siendo y esa es la cabeza que tenemos siendo uno solo ahora Montaño en esa grabación si mal no recuerdo hablaba de que él había formado un aparato leal a Cabildo dentro de ACE y en las redes también a veces aparece el tema de que supuestamente hay un aparato interno de mandos medios leal al frente amplio es decir ACE tiene una unidad de trabajo usted está conforme o hay núcleos leales a partidos políticos mira el que tiene si hay alguien que es obviamente todo el mundo tiene un partido político y está bien pero si alguien tiene o se le detectara una condición de ese estilo de poner palos en la rueda que obviamente siempre alguno puede haber obviamente hay que removerlo si son de cargos de gestión sea de donde sea porque acá lo importante es la atención del paciente de ACE y lo importante es la institución porque si no ACE hace obviamente del Estado lo político está bien que sea a nivel del directorio pero el funcionamiento tiene que ser tiene que ser tiene que ser apolítica cuando se habla tanto de la laicidad ahí está lo importante de marcar a mí me molesta mucho hasta cuando se hacen campañas ¿verdad? por ejemplo por el CIO por algo dentro de la propia institución esos son temas políticos y eso viola la laicidad o sea que dentro de la institución no puede ocurrir y si hace poco ocurrió que dentro de hospitales nos colgaron carteles digo enseguida y la federación lo entendió muy bien y se retiró digo pero nosotros tenemos que mantener lo político y pobre persona pobre persona y si lo detectamos obviamente se tiene que retirar si quiere poner un palo en la rueda por un fin político ¿no? porque es una digo hasta moralmente no debería trabajar en la salud porque esto no es un tema financiero ni de estar entregando un papel acá cuando nosotros le erramos afectamos la salud de la población que nos han querido poner palos en la rueda han querido poner nosotros hemos escuchado grabaciones telefónicas ¿está? en la cual un día se llamaba ASAME 105 y el médico cuando detecta que no era una situación de emergencia empieza a decir eh si bueno con este cambio de gobierno la situación cambió esto va a demorar mucho 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 ahí lo que se hizo se llamó a ese funcionario obviamente y se llegó y se solucionó el problema ¿por qué? ¿un caso puntual o detectaron hemos tenido varios casos así y cuando se detectan obviamente se actúa de manera inmediata porque es lo que te digo esa persona es peor esa persona no debería trabajar en el sistema ¿pero qué quiere decir que se actúa de manera inmediata? ¿se habla? claro se le habla con el funcionario y eso si es funcionario público empezás un sumario o si no la misma persona se retira como fue en este caso ¿no? pasó a cumplir una función asistencial porque también está todo el tema de la inmovilidad del funcionario público tenemos fe que eso no pase nosotros tenemos relaciones con los gremios que son muy buenas yo quiero destacar la federación por ejemplo con el gremio FEMI es muy buena con el gremio anestésico quirúrgico también con la federación de la salud es buena lo que te piden es cosas que son necesarias están algún comentario a veces chico y que no es de la federación entera puede ser de algún caso puntual por eso no hay que generalizar y lo mismo con el sindicato médico siempre que nos nos reunimos se piden cosas justas y es bien fácil a nivel de los gremios se maneja el sí el no y el no se puede son tres respuestas que hay y son las tres que hay que dar nosotros tenemos mucho no se puede mucho no porque a veces hay mucho pedido como todo que son engordes nosotros tenemos que pensar ACET venía con un vicio malísimo yo incorporo este vaso de agua lo presupuesto después quiero tomar agua en botellita lo presupuesto también y mantengo los dos presupuestos no junto estos presupuestos y ojo y tengo jefe para esto y jefe para esto y o sea que este vaso lo descarto y deja pero sigue consumiendo hay mucho vicio verdad hay mucho vicio que lo que tenemos que hacer es gestionar es gestionar porque son fondos públicos lo que hablamos hoy al principio es la plata de todos nosotros que protestamos cuando pagamos en impuestos bueno también hay que desde el gobierno y desde este momento que nos toca administrar es lo que nosotros somos muy celosos con eso Leonardo Cipriani presidente de ACET muchas gracias por esta entrevista por favor muchas gracias nosotros vamos vamos a ver